¡Suscríbete! 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 Pero puedes ver Si eres tú, si vuelvo yo Todo será una solución Pero puedes ver Si eres tú, si vuelvo yo Te caería Que siempre te acudirá Te llevo en mi mente Y siempre te llevaré Amor diferente Que la gente lo suente Te llevo en mi mente Y siempre te llevaré Y siempre te llevaré